Saludos, bienvenidos a una edición emocionante de Ecos de México de Ayer. En esta ocasión, nos sumergiremos en un especial que explora momentos y recuerdos que han dejado una huella imborrable en nuestras memorias. En este fascinante episodio, reviviremos experiencias únicas que marcaron décadas pasadas durante la temporada navideña y que ansiamos compartir contigo. Nuestra misión es abrir el baúl de tus recuerdos, invitándote a rememorar y compartir tus propias vivencias de esa temporada tan especial. Te animamos a acompañarnos en este apasionante viaje por el pasado, donde las tradiciones, la cultura y las festividades dejaron una marca indeleble en una década que sigue resonando en nuestros corazones. Prepárate para sumergirte en los Ecos de México de Ayer del mes de diciembre en otros años. Será un viaje lleno de nostalgia, tradición y momentos inolvidables. Como es costumbre cada año, al llegar el mes de diciembre, la Ciudad de México se distingue por engalanar sus diversas zonas, convirtiéndose en un espectáculo de luces y colores. La mayoría de los edificios asumen el desafío de instalar variadas luminarias para embellecer sus fachadas, generando una suerte de competencia por el mejor alumbrado. La ciudad se transforma en un escenario festivo al instalar una amplia gama de adornos y luces que dotan de armonía a las calles. Desde postes y fuentes hasta monumentos, vialidades y edificios gubernamentales, todos lucen una decoración cuidadosamente seleccionada. Con el paso de los años, las instalaciones eléctricas se han modernizado, adaptándose a las últimas tecnologías. Sin embargo, son las imágenes de la ciudad durante la temporada decembrina las que perduran en la memoria de los habitantes de la Ciudad de México, transmitiéndose de generación en generación como un valioso legado. Durante la época decembrina, las grandes tiendas se destacan al máximo al embellecer sus escaparates, convirtiendo sus exhibiciones de mercancías en auténticas galas. Esta práctica especial se ha convertido en una tradición anual que los capitalinos disfrutan desde hace varios años. Las reconocidas tiendas de la Ciudad de México han cautivado a la audiencia con espectaculares presentaciones en sus escaparates, y en la actualidad continúan esforzándose por crear una experiencia única al ofrecer productos de manera excepcional. Esta tradición no solo resalta la calidad de los productos, sino que también agrega un toque festivo y mágico a la temporada, consolidándose como un esperado y apreciado componente de las celebraciones navideñas en la ciudad. En cambio, los residentes también dan inicio a la tradición de decorar sus casas, abasteciéndose de los materiales necesarios para embellecer sus hogares. Una de las costumbres arraigadas es la adquisición del árbol de Navidad, una práctica que se lleva a cabo en plazas, mercados y zonas especialmente designadas en la ciudad. Esta tradición ha perdurado a lo largo de varios años, años, transmitiéndose de generación en generación. En tiempos pasados, predominaban los árboles naturales, pero en la actualidad, los artificiales, mayormente fabricados de plástico, han ganado más popularidad que sus contrapartes naturales. La preferencia por los árboles artificiales ha experimentado un cambio significativo, siendo estos más comunes en la actualidad, mientras que los árboles naturales se han vuelto menos frecuentes en las celebraciones navideñas de la ciudad. Otro elemento distintivo es el pesebre y las figuras que componen los nacimientos, siendo esenciales para la temporada navideña. Tradicionalmente, estas piezas se han encontrado en áreas específicas ubicadas en las proximidades de los mercados. En estos lugares, también es posible obtener las esferas, el musgo, el heno y demás adornos que embellecerán los hogares, manteniendo esta tradición inalterada a lo largo de décadas. También es posible adquirir las famosas piñatas. En épocas anteriores, las de barro eran las más comunes y predominaban sobre las tradicionales de los siete picos, que simbolizan los siete pecados capitales. En cada patio de las casas y vecindades, se celebra la tradición de romper la piñata, la cual, al ser abierta, revela un tesoro de golosinas, frutas y otros dulces. En este emocionante momento, los niños se lanzan para asegurarse una porción suficiente, aunque a veces asumen riesgos, ya que el participante que rompió la piñata continúa girando para propinar golpes con los ojos vendados, lo que añade un elemento de emoción y desafío a la festividad. Así como la piñata es toda una costumbre, las posadas representan otra faceta cultural de las festividades decembrinas en México. Las familias han adoptado esta costumbre de diversas maneras, ajustándola a sus propias tradiciones. Algunos organizan posadas con gran esmero, mientras que otros las celebran de manera más tradicional. Sin importar la forma en que se lleven a cabo, las posadas se han arraigado como parte integral de la rica cultura mexicana durante la temporada navideña. Otra tradición imperdible es tomarse una foto con Santa Claus. Anteriormente, este icónico personaje solía encontrarse en la Alameda Central, ambientando un espacio festivo con diversos escenarios que invitaban a la captura del recuerdo. Varios santas estaban dispuestos para la foto, creando un ambiente mágico al estilo de una verbena navideña. Aunque hoy en día ya no se sitúan en la Alameda, por un tiempo se ubicaron en el Monumento a la Madre, posteriormente fueron trasladados a la delegación Cuauhtémoc y finalmente a la Plaza de la República, donde se encuentra el Monumento a la Revolución. La popularidad de Santa Claus es tan notable que incluso inspiró una película mexicana dedicada a este personaje. De manera similar, los tres reyes magos también solían ubicarse en la Alameda, pero su presencia era posterior al 25 de diciembre, extendiéndose hasta el 6 de enero. Ellos también tenían sus propios escenarios listos para la fotografía del recuerdo. Cada año, las familias acuden con sus hijos para visitar a estos personajes, expresarles sus deseos navideños o de reyes y compartir un momento especial. Tanto Santa Claus como los tres reyes magos han dejado una huella tan significativa en la cultura mexicana que incluso protagonizaron películas animadas al estilo característico de México. La emoción alcanza su cúspide cada 25 de diciembre y cada 6 de enero al despertar y descubrir los regalos cuidadosamente colocados bajo el árbol o junto a los zapatos de los niños. En estos momentos matutinos, los hogares se inundan de alegría al presenciar cómo las esperadas peticiones se materializan, dando vida a una fantasía que ha sido compartida y transmitida de generación en generación, desde la infancia hasta la crianza de sus propios hijos. El mes de diciembre se erige como la fecha más especial de cada año, marcando una época donde la convivencia y la esperanza llenan los hogares. Esta tradición, arraigada durante varias décadas, trasciende el tiempo, creando un ambiente propicio para la reflexión, la gratitud y la anticipación de un año venidero lleno de buenas experiencias y momentos inolvidables. Con esto concluimos nuestro recorrido por una parte memorable de la temporada navideña en la Ciudad de México. Este periodo no solo atestiguó nuestra juventud, sino que se integró de manera fundamental en nuestras vidas. En futuras exploraciones, nos sumergiremos en más recuerdos, explorando fechas clave que han dejado una huella indeleble en la historia de México y han influido profundamente en nuestra forma de vivir. Si disfrutaste del video, te invitamos a darle un pulgar arriba, suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones sobre nuevos contenidos. Agradecemos sinceramente tu compañía en esta edición de Echos de México de ayer.